A continuación, Noche de Miércoles. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta... Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, soy Andrés Castillo Maldonado y esto es La Noche de Miércoles. Un miércoles más que estamos entrando a sus hogares. Gracias por recibirnos. Les transmitimos directamente desde el estudio número 2 de Telesucesos, Canal 29 UHF. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, arroba, soy Castillo 593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. En estos días leí un tuit muy particular. Los policías falsos salen libres y los policías verdaderos se van presos. Y esto a propósito del operativo que se llevó a cabo la semana pasada en donde se detuvo a 10 miembros, no 10 miembros, a 10 personas comunes y corrientes que disfrazados de policías estaban haciendo operativos, estaban haciendo parar a la gente, estaban cometiendo un delito de usurpación de funciones. Y cuando fueron ante el juez de flagrancia, este simple y danamente dijo que quienes estaban realizando aquello no estaban en flagrancia y que adicionalmente no representaban un peligro para la sociedad. ¿Qué tiene que pasar con la gente, señores jueces? Entonces, ¿qué es lo que se debe promover ya como ilegal o como ilegítimo en las calles para que ustedes consideren tenerles presos? ¿Qué debe pasar? ¿Muertos? Muertos ya han habido y ustedes han dicho que no pasa nada. Que se carguen al peso al Estado ecuatoriano, como el caso del señor Baby Yunda, al cual uno de los jueces no le dictó prisión preventiva en su momento, diciendo que eso se utiliza solo para casos extremos. El mensaje que ustedes están mandando, señores jueces, definitivamente hacen que cada vez más la confianza en el sistema judicial caiga. No sigan dañando su tan alicaída imagen. Demostremos que podemos hacer una administración de justicia con sentido común. Entiendo que ustedes tienen que cumplir lo que dispone la norma penal y esta es extremadamente garantista. Pero a veces, en casos como estos, como los de los policías falsos, más tiene que ganar el sentido común que el garantismo burdo al que nos tienen acostumbrados. Espero que la Asociación de Jueces y Magistrados nos saque una cartita pidiendo que ellos rectifique en este programa. Dicho esto, volvemos después de un corte comercial. Vamos con la entrevista de la noche, casi digo del día, de la noche. Hoy estamos y quiero, con muchísimo gusto, presentarles a ustedes a uno de los principales golpeados por la Revolución Ciudadana. No solamente por los temas que todos conocemos, sino también por uno de sus más importantes representantes. Me refiero al señor Galo Chiribón Gazambrano, exfiscal de la Nación. Él es el señor Edmund Ládez. ¡Algámenlo! Bienvenido. ¡Qué gusto tener en la Nación! Gracias, igualmente. Le agradezco mucho por atenderme. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo ha pasado durante este tiempo? Bueno, estamos tratando, luchando por recuperar la casa. Ya es mucho tiempo y uno ya a mi edad se cansa, no tanto insistiendo, insistiendo de todo eso que pasó. Oiga, y cuéntenos un poco. Hemos oído de la casa de Galo Chiriboga, de la familia Ladek, etc. Cuéntenos más o menos qué fue lo que pasó. ¿Por qué usted está reclamando su casa? ¿Qué pasó en ese tema? Ya, yo le puedo indicar más o menos qué es lo que pasó. O más bien, voy a utilizar las palabras del mismo doctor Galo Chiriboga. Que él dice que él tenía un certificado de depósito a plazo fijo en Lincoln Bank. Verdad que Lincoln Bank era de Estados Unidos, ¿no? Era un banco, claro, subsidiario de Bancomex. Y Bancomex supuestamente le cedió los derechos sobre el caso nuestro. Yo tenía una deuda con Banco Caja Agrícola, después Bancomex. Pero yo también, por otro lado, era accionista del banco, así que no me preocupaba dar la deuda. Es decir, usted tenía esa doble característica. Usted era deudor, pero asimismo tenía acciones en el banco. Ya, ahora esa época donde prácticamente los bancos estaban cerrando, ya, doctor Galo Chiriboga, ¿qué hace? Dice que como el Lincoln Bank, el depósito ese, no le puede devolver el dinero, que hace una sesión de derechos con Bancomex. Verdad que él en Bancomex no tenía nada. Sí, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál era la relación de Chiriboga con el banco? Sí, con Bancomex nada, con Lincoln Bank. Y que tenía un depósito a plazo fijo por 80 mil dólares, por decir algo. El banco, la casa estaba valuada a esa época como 800 mil dólares. Es decir, el señor Chiriboga tenía depositado un dinero en Lincoln Bank y él tenía un certificado de depósito de esa póliza, diga. Que se venció en marzo de 1999, era, ¿no? Exactamente. Un poco antes que los bancos entraban a intervención. Ya, antes de la crisis bancaria del 99. Pero un poquito, se venció el depósito. Ok. Pero, todos los créditos que tenía Bancomex ya antes que se le vence a él, le pasaron a un fideicomiso de Banco Central. Así que Bancomex no tenía nada que ver ya. Es decir, en este proceso de recuperación de cartera, en este proceso de consolidar a los acreedores que tenía el banco para después comenzar a pagar. A él, en eso se le incluyó al señor Chiriboga. No, a nosotros le pasaron a fideicomiso. Él no tenía nada que ver con eso. Él primero dijo 80 mil depósitos a plazo fijo, después lo cambió, dijo 55 mil. Primero era él el deudor, o digamos acreedor, después fue la señora. Que uno ya al último no sabe que es verdad y que no es. Bueno, pero ahí entonces estamos hablando de un proceso de forjamiento de documentos. Naturalmente. Porque si algo estaba en fideicomiso a esa época, ¿no? Y no en Bancomex. ¿Cómo puede Bancomex ceder unos derechos? Ok. Imposible, legalmente imposible. Porque estaba prácticamente Banco Central, el Estado ecuatoriano era dueño. Ya. De todos, no solo el nuestro crédito. Claro, a través del AGD y todas estas instituciones. Correcto, correcto. Ok. Y justo AGD me certificó eso. Ya. Que se hizo un abono que él dice que hizo, pero no hay ningún documento donde indica que él hizo. Bueno, pero este cruce entonces. Entonces, al señor Chiriboga le deben 80 mil dólares de un depósito a plazo fijo que hacía. Usted tenía en cambio una deuda con el banco por algún valor de... ¿De cuánto era la deuda que usted tenía? Al principio eran 40 millones de sucres. Ya. ¿No? Que llegó a un pagaré de 220 millones de sucres. Ya. ¿No? Que naturalmente con los intereses aumentó. Pero entonces usted ha estado debiendo ya más de la cuenta. Yo estuve debiendo, pero en sucres, no en dólares. En sucres, sí, 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 sí. Pero eso no... Que después de eso, al cambio, ¿en cuánto se convirtió en dólares? En dólares no... Calcula eso. 38 mil, más o menos estaba 7 mil, algo así. 6 mil y tanto el cambio. Ya. Pero lo interesante de eso es que el doctor Galo Chiriboga, supuestamente, él dice que tenía un certificado de a plazo fijo en Lincoln Bank. Ya. Primero, que tenía que ver con Bancomex eso. Y cómo hace un cruce de una deuda que ya no está en Bancomex, está en Banco Central. Ya. ¿No? Y después dice que no eran 80 mil, eran 55 mil. Pero él públicamente comentó que eran 80 mil. Ok. ¿No? Bueno, ¿y qué pasa con usted entonces? Usted ya se queda con la deuda y qué pasa en su relación con el banco. No, el banco prácticamente funcionó o el gerente tenía atribuciones hasta, yo creo que era más, april de 99. Ya. De ahí para adelante él no tiene una atribución para firmar alguna sección de derechos o algo similar. Porque todo estaba, como le estoy repitiendo, ya un fideicomiso, enlace de fondos en Banco Central. Así que si banco no tiene, ni siquiera teóricamente han podido cederle eso. Porque no eran dueños. Ya. Él insiste que eran dueños y en parte para pagarle la deuda, como Lincoln Bank no tenía, no tenía la plata, le cedieron los derechos sobre la casa. Sobre la casa. Ok, entonces, ¿su deuda fue saldada en algún momento o no? No. ¿No? No. Si no, en general no, él no pagó nada. No hay ningún documento donde se, donde se demuestra que, que él directamente la casa, la deuda se abona. Ya. No se cancela. Sí, pero a lo que me refiero es, en cambio, el crédito que usted tenía con el banco, ¿cuál fue el estado de ese crédito? ¿Se terminó? No, 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 se abona. Ya. 480 millones, más o menos, de sucre, ¿sí? Ya. Se abona. Eso lo certifican documentos públicos como AGD, Banco Central. Nadie dice nada de cancelación. Se abona a nuestra cuenta. Tampoco no dice nada que Dr. Chiriboga abona a eso. Ya. Tampoco no hay ningún documento. Simplemente se abonó a la cuenta, a la deuda. Eso que certifica, recién año pasado, certifica el Banco Central también. Lo mismo. Ya. Y para una sesión de derechos se necesita cancelar la deuda. Es obvio. De acuerdo. Si Banco, ¿cómo va a traspasar algo sin que se le paga? Ok. Para eso se queda, y sin avisarnos a nosotros encima. ¿Cierto? Y después, y otra cosa que es muy evidente, que en julio de 99, antes que se hace la escritura y todos esos traspasos, hay una separación de bienes conyugales. Dictada por el juez, por el juez cuarto de la Pichinza. ¿Quién hace la separación de bienes? El juez ordena. Sí, sí, sí. Pero entre nosotros dos, mi señora y yo. Entre usted y su señora. Separan los bienes. Así que para firmar la escritura, yo supongo, no soy abogado, pero supongo que cualquier otro juez o quien hace la escritura, notario, con una separación de bienes, sin mi firma no puede. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Ya, ahora, claro que hay muchos testigos que dicen que el doctor Chiriboga lo sabía. Ya. Y a mi señora le dijo, no, eso no es tan importante porque yo no estuve presente en esa época, estuve en Europa. Que eso no es tan importante la separación de bienes que después lo vamos a mencionar. Bueno, ¿y la casa pasa a manos de Chiriboga bajo qué condiciones? ¿Cuándo le entregan la casa? ¿Porque él está viviendo ahí o cómo funciona? Bueno, así que él argumentaba públicamente, por ejemplo, que por esos 80 mil se dieron los derechos y que todo el proceso fue normal y legítimo. Bueno, a partir de lo que ya Bancomex no era dueño, ya no era legítimo, ¿cierto? Después la cesión de derechos, eso más. Después que Bancomex no tenía ni unas atribuciones, los funcionarios de Bancomex firmaran una cesión de derechos a partir de april de 1999. Después él dice que instrumentó con la famosa compañía Madrigal panameña, ¿no? Que salió a la luz muy posteriormente. Sí, claro. ¿No? La compra-venta. Pero él forja la... a sabida, sabiendo que hay superación de bienes, él saca una administración extraordinaria y le deja firmar, por ejemplo, la... posteriormente saca de tabacundo de la juez... jueza, ¿cómo se llama? Palomeque. Ya. La autorización de venta. Ya. ¿Por qué no lo hicieron en Quito? Porque ni un juez le autorizaba aquí la venta. Ok. Así que fueron a... a tabacundo. Pero bueno, contésteme lo que le había preguntado. ¿El señor Chiriboga está viviendo en la casa o no está viviendo en la casa? Sí, sí, sí. Que mi señora cuando hicieron la escritura le dejó firmar unos papeles en blanco, ¿no? Que mi señora lo dijo públicamente y dijo... y notaria y ya... y se va a la casa, quiere regresar a la casa y no puede ingresar porque él cambió todas las cerraduras y le dejó prácticamente con los dos hijos y en la calle. Han pasado 23 años desde que sucede esto. ¿Cómo ha sido el caminar? ¿Usted ha estado en proceso judiciales o recién se activan hace poco o todas estas cosas que aparentemente tienen irregularidades han sido durante la época en que el doctor Chiriboga estuvo al frente de la fiscalía? ¿Cómo ha sido estos 20 años? Parte, parte. Al principio sí ha habido dos procesos judiciales, pero él cuando entró al ministerio, creo que el ministro de trabajo al primero, se prácticamente archivaron los procesos. Claro, yo supongo con tanta influencia que uno tiene, es fácil hacer aquí eso, ¿no? Después tiempos, bueno, se mencionaba, se mencionaba eso antes que llegó a ser fiscal general de estado, lo presentaron algunos periodistas, pero ya nadie les hizo caso, él pasó a ser fiscal general de estado y quedó ahí, ¿no? Pero ¿se archivó definitivamente o se metió en una congeladora y nadie es tratado? No, se reactivó después cuando sale el proceso de los Panama Papers y él asoma con la Madrigal, que nosotros no sabíamos al principio cómo funcionó todo eso. Ok. No, pero nunca dijo al principio que era el dueño del Madrigal. Ahora lo sabemos que 100% es el dueño de él. Ok. Bueno, vamos por una primera. Y después se hizo, se hizo revivir todo ese proceso y en eso estamos ahora. Muy bien, volvemos dentro de un corte y vamos a seguir conversando sobre el tema de la casa de la familia y el señor Chiriboga. Volvemos con Ducha de Miércoles, seguimos con Edmund Ladek, no me entra cómo se pronuncia su apellido. Ladek, ¿verdad? Bueno, Ladek, ya. Sí, con C por delante, ¿verdad? Ok, bueno, dígame usted una cosa y durante estos 20, 20 años, 23 años, el proceso, los procesos se han ido suspendiendo, ¿no es cierto? Han ido dejando de caminar, entre otras cosas, a criterio suyo por la influencia del doctor Chiriboga. Naturalmente, cuando era fiscal general, por más que hablaba de ética profesional y todo eso, era imposible. ¿Usted ha conversado con él alguna vez en persona? No, yo ni en persona lo conozco, nunca. Yo conversé una vez por teléfono, creo, si no me equivoco. Ya, ¿y en esa conversación el qué le dijo? No, nada, que conmigo no tiene nada que hablar. Ya. Y yo algunas veces propuse para hablar con él, si quiere, en público, para que explica, ¿no? Ya. Así las cosas como fueron, si él tiene razón que me lo explica. Ok. Yo no tengo nada, nada en contra. Bueno, y esa casa, antes de que, obviamente, el tome de posesión, ¿ustedes estuvieron viviendo ahí o ya les desalojó el banco? ¿Cómo fue el proceso en la salida de ustedes de la casa? No, nosotros vivíamos ahí, si mi señora estaba hasta el último día y cuando se firmaron supuestamente las escrituras, ¿no? Con esa autorización de la jueza Palomeque de Tabacundo, quiso regresar a la casa, pero ya no le dejaron. Ya. Y cambiaron las cerraduras, ya no le dejaron entrar. Y para cambiar las cerraduras. Todas las cosas nuestras, todas las cosas nuestras se quedaron ahí, no quiso devolvernos nada. Ahí adentro. Oiga, y cuando estuvieron ahí en la casa, ya ellos posesionados, ¿cómo fue el proceso para el deserrajamiento? Para abrir, entrar y cambiar las chapas o anocheció una chapa y amaneció otra. Sí, así. Ya. Eso fue, ella estaba en la notaría por la tarde y por la noche se pasó para abajo, a Tumbaco, para ir a la casa. Ya no pudo entrar, no le dejaron entrar ya. Ya. Entonces, ¿los procesos en dónde se encuentran ahora y en qué estado están los procesos? Bueno, lo más, más importante es que él, hasta último, argumenta que él canceló la deuda, por eso le transfirieron, le hicieron la sesión de derechos. Como ya lo repetí y tantas veces antes que lo dije, que no se canceló la deuda, primero, eso es importante, se abonó nomás. Así que la condición primordial que hay para una sesión de derechos, que se cancela una deuda, ni teóricamente no ha podido cederle. Ya. Por otro lado, los representantes de Bancomex ya no tenían atribuciones a esas fechas. Así que imposible que ellos firmaran alguna sesión de derechos. ¿Usted ha presentado algún pedido en las instituciones públicas correspondientes para tener una copia certificada del expediente para saber cómo se actuó, etcétera? ¿O no tiene usted tampoco idea de cómo se actuó? Yo tengo, por ejemplo, documentos públicos sobre que la deuda solo se abonó del Banco Central, que lo certifica varias veces, que hay un abono, nada más. Y no consta abono que el doctor Chiriboga abonó, nada. ¿Y en el registro de la propiedad, a nombre de quién está la propiedad ahora? A Madrigal. Madrigal, la empresa de Galicia. La empresa de Galicia. Madrigal, sí. Que él nunca declaró. Dentro de las declaraciones juramentadas de él, nunca declara la casa. En el objeto social de la compañía esta Madrigal, ¿a qué se dedica supuestamente Madrigal? Bueno, yo creo que a nada. Solo tiene de escondida la casa ahí dentro de la Madrigal. Ya. A los años él declaraba así correcto. Él declara a la compañía Madrigal por 10 mil dólares de capital, con capital social de 10 mil dólares. Pero solo la casa usted dice que cuesta. ¿Cuánto costaría la casa? No, ahora el avalúo catastral es 1.600.000. Así que real, valor real, sobre 2 millones de dólares. ¿Esta casa cómo la construye usted, Edmund? Bueno, yo construí yo mismo, ¿no? Sí, ok. Yo tenía relación con construcción, con mi profesión, ¿no? Usted es un ingeniero civil. Sí, sí, correcto. ¿Ya? Yo construía, plantamos todos los árboles, ahí todo. Eso que da más iras y dolor, ¿no? Que uno ve que todo eso hizo uno, ¿no? Ahí, por dentro y por afuera. Ya. Y le ponen así a un lado y todavía siguen hablando que de la moral y de qué sé yo qué. Bueno, a corte de hoy entonces, el proceso judicial, ¿en qué estado está? Bueno, estamos con todo eso, yo porque mi criterio, como digo, ¿no? Es que yo no soy abogado, pero que está probado bastante bien que no ha podido haber la sesión de derechos. Sí, Edmund, sí, pero en el proceso. ¿Hay un proceso judicial en marcha, sí o no? No, proceso judicial no. Estamos en la fiscalía. ¿Y en la fiscalía en qué estado está? Bueno, eso depende. Ya estoy varias veces rogando, pidiendo que se nos ayuda ya a terminar ese proceso. Usted siguió un juicio penal entonces. Usted presentó una denuncia en contra de Galo Chiribó. Pero eso fue anteriormente. Sí, ok. Cuéntenos un poco, Edmund, en qué punto estamos ahora mismo. Es decir, ¿qué es lo que necesita usted de aquí en adelante? Ya, en la fiscalía para que presenta los cargos. Ya, es decir, la fiscalía ahora está en la etapa de indagación previa. Correcto. Ya. Correcto, pero estamos yo creo que con tanta documentación y muchos son públicos de la documentación. ¿Cuándo comenzó la indagación previa? 2018. Es decir, han pasado cuatro años. Sí, casi. Ya. Y todavía la fiscalía no ha pedido que se llame a audiencia de formulación de cargos, ni siquiera. Todavía no. Por eso estoy otra vez suplicando que se llegue a ese punto. ¿Usted está viviendo aquí en el Ecuador o no? No, no. ¿En dónde está usted? En Europa, en España. ¿Ya? ¿Quién le está dando seguimiento a ese proceso aquí? Bueno, yo tengo el abogado, aquí el arquitecto Granda, que me está ayudando muchísimo. Algunos amigos más que me ayudan bastante para que eso avance. Dígame una cosa, el fiscal que está a cargo de este proceso, ¿o quién es? ¿Recuerda usted el nombre? Bueno, el fiscal o la señora fiscal, la doctora Salazar. No, es que obviamente su caso no lo está conociendo la doctora Diana Salazar, o sí. Debe ser un fiscal de causa, ¿no? Bueno, ya. Es el doctor Rosero. Ya, el doctor Rosero. Él está llevando adelante. Ya. Ok. En todo caso, usted lo que busca con esto es que avance el proceso penal y su casa ya la dio por perdida. No, no, avanza no, que avanza el proceso, que se formulan los cargos por la indigación previa, se llega a un punto donde se dice, ok, ya tenemos bastante documentación, bastante... Por supuesto, de acuerdo. Y se formulan los cargos. Ese es el avance del proceso penal, ¿cierto? Ya cuando se formula cargos ya estamos en otro momento. Pero entonces su casa usted ya la da por perdida. Si le doy por perdida a la casa, yo no diría que la daría por perdida. Yo estoy convencido por menos, ¿sí? Que vale la pena todavía luchar y que la fiscalía, sobre todo las personas de la fiscalía, deciden lo justo y correcto que es que se formulan los cargos. Le hago esta pregunta siendo un poco de abogado del diablo, Eno. Le hago esta pregunta porque ¿por qué? Porque claro, en el proceso penal, supongamos que le encuentran culpable al señor doctor Galo Chiriboga. Ya. Le meten preso, le dan silla eléctrica y su casa no le devuelven a nadie. Bueno, a mí no me interesa hacer daño a alguien, a mí me interesa que se haga justicia lo correcto. Ya. Que algún momento, bueno, dice, sí, fue un error o algo, por menos que se pronuncia eso. No que venga cada rato con otra cosa que no encaja ni una ya. Ya. Y a uno ya que después de tantos años está tan cansado de eso, que primero 80.000, después 60.000, después 55.000. ¿Qué es la verdad? Así que yo, única cosa que quiere que se haga lo correcto y justo, yo no quiero exigir nada. Dígale a esta cámara, la de ahí. Dígale a esa cámara de ahí. Si le tuviera al frente al doctor Chiriboga, ¿qué le diría viendo a la cámara de edad? Bueno, yo, yo diría que por fin y a varias veces ya indiqué que si, si podríamos hablar en persona o en público para que explica lo que está explicando así, pero directamente, ¿no? Si fue lo correcto que él dijo, sobre todo como ex fiscal de general de estado, yo supongo que, hombre, esas cosas no debería que hacer. Y no hablar de moral y ética profesional. ¿Ese fue el patrimonio de toda su vida? Prácticamente, sí. Ahora que está viviendo en España, ¿de qué vive usted? Bueno, yo ya estoy jubilado hace tiempo. Usted vive de su vestido. Ya se ve, ¿no? Como dice Cantinflas, jubilado viene de júmilo, entonces está viviendo en jubileo usted. ¿Ya? ¿Y su esposa? Bueno, estamos los dos ahí. ¿Están viviendo los dos ahí? Sí, sí, sí. Ya, ok. Entonces, en balances generales, a corte de hoy, usted lo que necesita es que la fiscalía avance. Doctor Rosero, quien esté llevando a cargo el proceso en la fiscalía, pongámosle el empeño suficiente para que esta familia pueda en algo resarcir la injusticia que está viviendo. ¿Un mensaje que usted tenga en general para quienes nos ven a través de la fiscalía? Bueno, yo hasta hoy espero todavía que se haga justicia ahí, ¿no? Si no lo quiere admitir públicamente, por menos, ya, de alguna forma. Le agradezco por haber venido a nuestro programa. También le agradezco muchísimo. A ustedes, amigos, hoy hemos cambiado por única vez el formato de este programa. No solemos hacer casos específicos, no solemos entrevistar por problemas específicos, pero sin duda alguna, el caso de Edmund Ladex, su esposa y su familia, es un cabo suelto que debe ser resuelto por la fiscalía. Si es que usted, doctor Chiriboga, no tiene nada que ocultar, sería importante que usted haga un pronunciamiento público explicando a la sociedad ecuatoriana cómo es que llegó a manos de su empresa Madrigal el esfuerzo de toda la vida de una pareja de personas de la tercera edad que reclaman por su bien, que reclaman por aquel esfuerzo que tuvieron que plasmar o que lo plasmaron en su casa por todos los días de su vida. La próxima semana conversaremos sobre algún tema más feliz y tendremos un nuevo invitado. Esto es Noche de Miércoles. Nos vemos dentro de ocho días. Chao. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Noche de Miércoles. Un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.